Y que hiciste del amor que me juraste, y que has recho de los besos que te di, y que excusa puedes dar que si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mi. Y que ingrato es el destino que me quiere, y que absurda es la razón de mi pasión, y que necio es este amor que no se muere, y prefiero perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud, ya que derodina entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud, ya que derodina entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.